Muy buenas chavales, esta noche a las 9 tenemos directo apasionante después de estos días de puente, que tenemos muchas ganas todos pero quiero comentaros la terrible última hora de Julián Muñoz, al menos del circo que se está montando a su alrededor y es que Pepi Valladares ha vuelto a hablar de él en el programa Fiesta vuelve a hablar no solamente de él, sino también de Isabel Pantoja, de intimidades, de dineros y de todo esto y se ve que va a hacer un tour hablando de Julián Muñoz por la llamada que le hizo despidiéndose de ella porque tiene un hilito de voz y ella sabe que estaba muy cerquita ya de irse y que le queda muy poquito y entonces está haciendo su tour hablando de que es una buena persona, que es mil veces mejor que Isabel Pantoja y la gente poniéndole micro y poniéndole altavoces a su alrededor claro, yo de verdad lo digo, me da mucha lástima, yo Julián Muñoz es cierto que creo que como mucha gente que robó hizo muchas muy malas cosas y demás, pero que creo que hacer esto en los últimos momentos en la situación actual que tiene, me parece de tener una sangre fría impresionante o sea, me parece increíble, o sea, está cediendo un poco de su tiempo para despedirse de ti y tú lo que haces es un tour televisivo, me parece tremendo ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentad, opinad, dadle al like al vídeo, suscribirse y recordad, hoy a las 9, directazo